En la gala anterior de Muy Conectados, vimos como los concursantes subieron su primer boomerang. Sam fue el favorito de la audiencia y Manu fue expulsado disciplinariamente. No te pierdas la gala de hoy, donde desvelaremos la verdad de lo que pasó entre Sam y Manu. Viviremos la expulsión de uno de los veteranos y se lía muy gorda. Empieza Muy Conectados. Bienvenidos a una nueva gala de Muy Conectados. La gala de hoy, de verdad, los cuchillos vuelan. Es de las más emocionantes que vais a ver, sin duda alguna. Pero antes voy a contaros muchas cosas. En primer lugar, vosotros que sois así y que os gustan las risillas, por eso estáis aquí, os queremos decir que tenemos un podcast, Rey del Palí, que se llama. Y lo voy a escuchar en Spotify, en Apple Podcast y tenéis todos los links en la descripción. Y dadle al botón de seguir. Estamos en tendencia. ¡Queremos superar a Buena Fuente! Aparte de esto, bueno, aquí hay un pique entre ellos dos que quieren saber quién de los dos lleva mejor modelito a las grabaciones. Y yo creo que yo, porque este make-up que me hago... Que no se aprecia. ¿Podemos hacer una votación de estas de Google de que la gente vote quién ha ido más guapo en las galas? ¡Qué tontería son estas! ¡Premio belleza! ¡Votad con cabeza! Antes de empezar la gala, quería agradeceros muchísimo todos los comentarios positivos, que son muchos, diciéndome que es el mejor proyecto, que os pegáis unas risas, que estáis en tensión, que estáis deseando que llegue la siguiente gala. Quería agradeceros muchísimo, seguid compartiéndolo por vuestras redes, pues ya no hace la típica cadena de entre sus amigos. Que cada uno que vea este vídeo, que lo comparta con dos amigos. ¡Eso es! Y así, así, así... Si no lo compartes, no vais a salir del confinamiento en la vida. Pero, antes de empezar la gala, quería agradecer de todo corazón a todas aquellas personas que habéis aportado económicamente este proyecto. Os lo dije por Instagram, que YouTube monetiza fatal. Y muchos de vosotros queríais aportar vuestro granito de arena, ya sea con un euro, con dos, con tres, con cinco, con diez, con lo que sea. Y os lo agradezco muchísimo. Quien no se haya enterado porque no me seguía por Instagram, mal hecho, porque no me seguís. ¿Y a ti? ¿Te pueden seguir también? Podéis seguiros a los tres por Instagram. Objetivo 10K. Realizado. Os dejo aquí también en la caja de descripción el link de PayPal para quien quiera aportar sin compromiso en ninguno. Y muchos enlaces veo yo aquí en la caja de descripción. ¡La gente se va a hacer un lío! Que vayan haciendo pausa. ¡Hoy no hay casta! No, sí que hay, porque espérate. También tenéis, y esto es de lo más importante, más que el PayPal, es que votéis por vuestro ganador. Porque hoy es la semifinal y la siguiente gala ya es la final. ¿Qué pasa? Que el menos votado por vosotros, el que reciba menos apoyo, en la final será descalificado de sus puntuaciones y quedará en quinto lugar. Así que se merece todo vuestro apoyo a todos los concursantes. Pero antes, tenéis que ver esta gala porque es muy decisiva. ¿Y cómo van a votar otra vez sin hashtag? ¡Qué pesado! ¡Mira, esto es broma! ¿Por qué es tan importante? Porque atención a lo que voy a decir. Por fin se anuncia que el ganador de muy conectados va a ganar un viaje para dos personas un fin de semana a una ciudad de Europa. ¡Ay, qué guay! ¡Ganamore, decidad con quién del concurso va! Hasta que no puede ser con su primo. Ya dicho esto, vamos a empezar. Chico, estás chillando temas. ¡Oye, por favor! ¡Qué sencillo es así! Bueno, pues ya dicho esto, vamos a presentar la gala de esta semana que, como he dicho, los cuchillos vuelan. Se basa en hacerse preguntas en anónimo. O sea, ellos, los concursantes, han lanzado preguntas al súper por privado y el súper las lanzó por el chat y a quien iba dirigido tenía que responder. Pero el resto también debatía. Vamos, se lió pardísima. Pero antes de empezar con la primera persona que es Afri, atentos porque en la siguiente gala que es la final, vosotros con el hashtag. Muy... Entre los dos. Venga, va. Casi se ahoga. ¿Cómo es? No, entre los dos no. Hashtag muy conectados 5. No, no, no. Con el hashtag muy conectados 5, atentos, podéis lanzar vuestras preguntas a los concursantes. Tienes que decir, hashtag muy conectados 5. Para Ana. Ana, es verdad que no sé qué, no sé cuánto, no sé menos. Y en la final, ellos responderán en vídeo, en persona, ya, cuando contactemos con ellos en directo, ¿vale? Así que van a responder a vuestras mejores preguntas. ¿Hay que ponerlo en los comentarios o en Twitter? En Twitter. Muy bien. Empezamos ya con las preguntas que le lanzaron a Afri. Afri hace tiempo confesó a sus amigos más cercanos que ella se sentía un poco fuera de lugar porque sentía que no daba mucho juego, que era un poco un naju. Entonces, alguien ha ido a cuchillo preguntándole que si no se siente mal siendo un naju. ¿Crees que estás dando juego o estás por estar? Oye, pero es que eso va, vamos. Eso es como me parece fatal. Así es el concurso. Y ella responde. Pienso que aporto alegría a todo el que me trata guay, pero en cuanto a salseo soy consciente de que no aporto demasiado. Cada uno aporta lo suyo. Totalmente de acuerdo. Afri es un amor y se lleva bien con todos. Nos hace reír y yo la adoro. ¿Soy una hu? Sí. ¿Soy divertida? También. Para mí Afri es un apoyo muy grande. Me alegra tenerla aquí. Aquí todos damos juego, de una manera u otra. Y sinceramente eres de las pocas que dice las cosas como las piensa y no van por la espalda como otros. Por ejemplo, sorprendido pero no mucho. Es que es lícito, pero yo prefiero a gente que lo dice a la cara. Es una opinión. Yo creo que Neil especialmente es de los más claros. Conmigo no. Es tu opinión, no la voy a discutir. Neil me parece siempre sincero. Lo que pasa es que no quiere hacer daño a nadie. Eso no debe ser falso. Enemigos. Se ha quedado un poco solo. El pobre, me da pena. Yo no creo que esté solo porque se lleva bien con Afri y se lleva bien con Afri. Y se lleva bien con Ana también. Se lleva muy bien. ¿Quién creéis que ha sido el caído joven? ¿A Afri? Nia. Esa pregunta me ha doliado mucho. Yo cuando la vi dije, joder, yo soy Afri y me sentiría muy mal. Ya. Pues vamos ahora con las preguntas de Víctor. Os acordáis que Víctor iba a ser el expulsado la semana pasada. Y Neil, quien le prometió salvarle, finalmente no le salvó y se iba a ir. Pues una de las preguntas es esa. ¿Qué te pareció que Neil no te salvará en las puntuaciones? Me decepcionó mucho. No esperaba que después de cómo nos llevamos lo hiciera. Me quedé en shock. Lo hablé con él y se solucionó. Pero es algo que duele. Está muy complicada la cosa. Entiendo perfectamente que te enfadases, pero aún así te quiero. Creo que estamos en un punto ya en que es difícil e imposible hacerlo bien en este tema. Bien las respuestas. Sí. Sí, sí, sí. Siguiente pregunta. ¿Quién es del que menos te fías? Creo que igual de Sam. Pues aquí viene la sorpresa. Aunque me duela decirlo, creo que Ana. Ayer justo se lo dije y había cosas que no me cuadraban. Pero bueno, vamos mejorando. ¿Ana? No me lo esperaba. No le gusta que no me abra del todo a él. Le cuesta mucho decir cómo se siente o contarme cosas. Ya se lo expliqué. Porque ya lo hace conmigo. ¿Ah, sí? Ya está el otro. No me puedo quejar. De la noche a la mañana también te digo. Joder, las indirectas vuelan como cuchillos hoy. No es una indirecta, es una directa. No es nada malo, pero me parece raro que de la nada estéis tan cercanos. ¿Raro por qué? Estrategia. Vamos a ver. Que es que yo no digo que no sea así. Yo digo que me parece raro que durante todo el concurso no hayáis hablado y de la noche a la mañana estéis tan cercanos. Hemos conectado. A ver, esta conexión ya lleva tres galas. Pero lo que dice Afri, que es verdad que justo la noche antes de las puntuaciones de la gala dos o así. Que era cuando se iba a ir Marc, recordemos. Exacto. Que Marc se acercó a ella para no ser el expulsado. No, porque estaba solo que no tenían un amigo ahí más que el Neil. Ya, sufrirá también. También. Ahora vamos a ver las preguntas que le lanzaron a Ana. Y tengo que decir que después de estas preguntas hubo un distanciamiento entre Ana, Marc y Víctor. Porque Ana lo que quiere decir es que ella se acerca a la gente porque quiere conocer a la gente, quiere tener amigos, quiere conocerles a todos por igual. Es verdad que con Marc, pues un poco más. Pero cuando le hablaba Víctor, simplemente ella quería conversar. Y es verdad que Ana insistía mucho en que Víctor le lanzaba mucho la caña. Entonces aquí hubo movidas. ¿Estás jugando con Marc y Víctor para ganártelos en las puntuaciones? Vaya, que inesperada pregunta. Voy a ello. Creo que ambos saben lo que hay con cada uno de ellos. Creo que la relación que tengo con cada uno es diferente. Creo que he sido sincera con ellos en todo momento. Así que no, no estoy jugando con nadie porque no me gustaría que lo hicieran conmigo. Yo creo que nadie aquí esté jugando con nadie. Espero que todo eso que dices sea verdad y no quede como un tonto. Víctor, ¿por qué lo dices? Te lo explico yo. ¿Qué? Pero Marc, qué agresivo está. Todo el tiempo como, muy aquí chulito. Cree que puede haber sentimientos o algo más amoroso entre tú y yo. Cosa que no es así. ¿Posible drama? Yo digo sí. ¿What? Pero quiero que me lo explique él también. No me quiero sentir como un tonto. Porque yo estoy siendo yo y abriéndome a alguien que no sé si está abriéndose de la misma forma conmigo. De pensar que puede estar diciéndonos lo mismo a los dos. Él cree que no me abro con él porque me estoy abriendo contigo en ese sentido. Cuando solamente quiero conocer a dos personas y ya está, parece que una mujer no puede ser cariñosa a la hora de hablar. A ver, es verdad que las conversaciones de Víctor y Ana, Ana tampoco es coquetea mucho. No. El Víctor se está como, se está como en la cabeza. Sí que vimos que iba como más de no sé qué de una cabaña, cuando salgamos de aquí te prometo no sé qué. Y Ana, Ana contestaba y decía vale, vale, sí, ok, pero es verdad que tonte, por su parte tampoco había. Y ahora es como que en el chat, Ana ha quedado mal. No, es que Víctor parece que se ha hecho chao, pero la Ana pues pasa un poco. Pasa, pasa. No, le cae bien y pues le va a responder obviamente. Pues esa noche tengo que decir que se lió muchísimo porque Ana a partir de aquí desconectó todo el día. ¿Por qué? No lo habéis visto entero, pero la conversación seguía, se enrollaba en mandalón parafazos así de largos y lo que le daban a entender a Ana es que Ana iba como hablando con los dos, tonteando con los dos y diciendo lo mismo a los dos. Cuando Ana nunca ha hecho eso y Ana estuvo desconectada todo el día. Así que vamos a ver el siguiente vídeo que justamente tanto Víctor como Ana hablan con una persona por separado para desahogarse un poco. Con mil. Váyatela la Ana el drama que me está montando, diciendo que si el problema es que no me ha dado lo que yo quería, ni que fuera yo aquí un acosador, tiene coj***s. He decidido no hablarle más en todo el concurso, paso de que me intente hacer quedar de malo. Madre mía, menudo circo tenéis montado. Pues ya ves, ni p***a ya me hace, te lo digo. O sea, ahí se va a acabar con la gente. Las estrategias me tocan los c***a ya. A ver, a ver, a ver, a ver. Tendré que censurar este vídeo rollo pip. Puede ser, se está pasando. Las estrategias me tocan los c***a ya. Estamos todos de un humor de mierda, creo. Ya tío, pero no me molan estas cosas. Tiene que saber que esto es un concurso, no puede ponerse así. Te quiero y gracias por escucharme. Yo también te quiero. Óyeme, Víctor, una pregunta íntima. Verás. ¿Tú en una semana de cuarentena cuántas veces follas? Es que yo no lo cuento por semanas, tío. Pues haz el cálculo. Pues nada, porque no puedes quedar con nadie. ¡Es la pregunta trampa! Neil, ¿cuántas veces te he dicho que Víctor iba muy a saco? ¿Cuántas? Ya, 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 muchas. Es que a Marc le pones un gif de un beso. Es que a Atal le has dicho amor y a mí no. Por eso dices que a veces soy fría. Hombres, tía. ¿Por qué un día le pongo hola, amor, y ya son cosas que no son? Hombres. Lo sé, Neil, y me da muchísima rabia. No soy un premio. Soy una mujer independiente, no necesito un hombre a mi lado. No quiero un novio, no quiero pretendientes. Quiero gente buena a mi alrededor. Pues dilo, Ana, dilo. Di, no quiero nada con nadie aquí dentro. Víctor me parecía un buen chico y tenía muchísimas ganas de conocerle fuera como amigos. Y ahora no quiero saber nada de él. No quiero que me hable, porque siento que ha tirado mi concurso a la basura. A ver, tanto como tirar el concurso a la basura, no. No, es verdad que Ana empezó siendo muy fab. No, Ana empezó siendo un mueble. Un mueble que estaba en el top siempre. Pasó una semana y ya empezó a ser guay. Y empezó a bajar un montón. Lo que tienes que hacer, Ana, es coger, grabar pantalla, grabar tal conversación y mandarlo. Eso es lo que Ana le dijo al super que quería hacer. Porque ella quería mandar a sus compañeros las muestras de que era Víctor, el que iba detrás de ella. Entonces, claro, yo le dije que fotos durante el concurso no se pueden pasar. Ahora vamos a ver un juego que hicieron Camilo y Fispi con los concursantes. El juego consistía en que Fispi iba a escoger un grupo y otro grupo se metían ellos en el chat. Exacto, nos metíamos en el chat y el reto era dibujar entre los cuatro, el grupo de Fispi, una foto mía y mi grupo una foto de Fispireta. La foto se dividía en cuatro y cada persona tenía que dibujar un cuadrado y luego juntarlo a ver si había quedado un cuadro o guay. Exacto. Creo que ganaré yo, eh. No sé por qué me lo huelo. Pero ¿quién elige el ganador? ¿La audiencia? Luego quiero hablar con ellos. La audiencia siempre va a decir Fispireta. La audiencia es imparcial. No, hiciste una votación y Fispireta con el 80%. Claro. Obviamente. Todo el público vota a Fispi siempre. Eso es verdad que no es justo. Yo quiero decir una cosa. No sé tu equipo. El mío abogó por la creatividad y el ir un paso más allá en el dibujo. Tú espérate y ahora mira mi dibujo para que veas la creatividad. Vale, vale. Vamos a ver primero el Team Fispi. ¿Quién tan fue la experiencia tuya de estar bien? Super. Hice mucha amistad con ellos. Yo escogí a Nil, a Afri y a Ana. Y Camilo fue con Marc, con Víctor y con Sam. Team Boys. Bueno, pues el resultado final. El dibujo. Y hay que decir que me gustaba mucho Ana como trataba a los compis y así. Yo no voy a hablar de ese tipo de cosas entonces. Porque no hablasteis en nada en tu grupo. No tenéis conversación y solo hicisteis dibujo. No dijeron ni ahora qué tal. Que sí. No hablamos tanto pero porque los chicos eran un poco más calladitos. También es verdad que a nivel artístico me esperaba un poco más de ciertas personas. Así como va a ganar. Pero... Vaya public. Mi grupo fue increíble. Hay de todo tipo de elementos. Desde bolsitas de té. Pero no escribes nada. Vamos a ver la imagen. Venga, veámoslo. Hay incluso hasta pelo animal. Pues vamos a ver el dibujo que han hecho de la cara de Camilo. Puntando las cuatro piedras como quedó. Este es el resultado. Qué guay. Muy guay. Me flipa. Guau. Los labios son jamón de pavo. Y el pelo real es de su animal. Eso sí que me da un poquito de grima. Este de aquí es de África. El siguiente es el mío. Que lo he hecho casi igual. El de abajo de pelo animal es de Nil. Y el del otro lado que tiene bolsas de basura para hacer la barba es de Ana. Fuerte. Está muy guay el dibujo. Y ahora vamos con el team Camilo. No hace falta ya que votéis. No, obviamente. Está muy guay. Mala experiencia. Un poco así más, no. A ver, mi equipo bien. No cogenieron. Pero nos apoyábamos muchísimo. No hubo conexión. Mala vibra. Pues el resultado del dibujo de la foto de Fifth Peak ha sido este. ¡Hala! ¿Qué? Eh, yo quiero el retrato de Sam. A ver, está. Está muy guay. Está muy guay. Por favor, esa parte es que parezco yo. Aguarela. Eh, voy a explicar. Esta parte de aquí, Sam. Sam con Aguarela, que está muy bien hecho. Está muy bien hecho. Eh, la parte esta la hizo Víctor. Sí. Ah, muy bien. Vale, que es todo como a Bolly. Era todo a Bolly. Esta parte es la mía, que utilicé tela real y pelo de una peluca. De una muñeca. De una muñeca. Para hacer el cabello de Raquel. Y esta parte era la de Mar. Muy bien. Estoy en shock. Yo quiero que Sam me haga un retrato. Oye, está muy guay. Está muy guay. Está muy guay. Creo que los dos equipos han trabajado muy bien. Pues ahora, después de este descansito de buen rollo que hemos visto, vamos con las preguntas que le lanzaron a Neil, que tiene fama un poco, pues, de Maruja. ¿Qué consigues contando al resto conversaciones de otros? ¿Qué? Yo quiero saber quién le hizo esa pregunta. Conseguir no consigo nada. Simplemente, no sé qué conversaciones he compartido, pero si lo he hecho ha sido porque hay algo que no me ha parecido correcto. Falsedades y cosas así. Pero si cuentas algo, cuéntalo bien, porque lo del grupo lo contaste mal. Ha sido... Obviamente, ha sido Sam el que ha lanzado esa pregunta anterior. Yo creo que Neil da su opinión y se siente mal por cosas, pero no creo que vaya contando conversaciones de otros. No voy a entrar más en este tema, pero eso, que si cuentas algo, que lo cuentes bien. Sam, si crees que soy falso, no sé qué decirte. Te diga lo que diga, vas a seguir pensándolo, porque ya tienes tu opinión fundada, porque desde el principio no te he caído bien. ¿Creéis que esos dos se van a llevar bien en la casa rural? ¿O van a tener malos rollos? Es que hay hate real. Yo creo que... No, yo creo que Sam es el típico que como que se hace una idea de alguien, es como... Y ya le hace la cruz. Yo creo que Neil va a dar su brazo a torcer y le va a ir de cachondeo en la casa rural. Puede ser. Al principio sí me caías bien, y ahora sí más. O sea, no te odio. Pero sí creo que has hablado de mí y no me lo has dicho. O actúas de una manera amigable conmigo y luego me pones a parir. Pero bueno, ya sé es la vida. Tampoco pasa nada. A ver, tampoco entiendo estos malos rollos. Tampoco han pasado cosas tan heavy como para que estén así de... Ay, sí, que eso se vive con intensidad. Yo te digo, en el chat estuve tres horas y yo para mí ya era del chat. De siempre. Es verdad que Fisk lo dijo, que ya se sentía como una más. Imagínate a alguien que lleva tres semanas. Yo no sentía eso. Pues vamos ahora con las preguntas que le lanzaron a Mark. Atentos, porque le preguntan a quién echaría antes. A Ana o a Afri. Yo creo que echaría a África. Recordemos que Ana y Mark se molestaron antes por la conversación que había, que Mark le sentó mal, porque decía, a ver si esta hora va a estar jugando con los dos, con Víctor y conmigo. Malos rollos. Así que atentos a la respuesta. Hijos de... África, aunque la tengo mucho cariño. Cada uno hace lo que quiere, pero no me parece justo. Se viene otro drama. No se viene ningún drama, cada uno salva a quien quiere. Me estoy dando cuenta de cosas, te lo digo por aquí. Te salvaría a ti, perdona por haber dudado. Te soy sincero, ya está, te lo estoy diciendo delante de todos. Dice mucho de ti, aunque yo tengo claro que eres de las personas más sinceras que hay aquí. Sin duda. Incluso la gente que tiene algún problema contigo creo que tiene claro que eres de los más sinceros. Gracias, Afri. Afri últimamente está aquí a lo parte. Para lo poco que queda del concurso no merece la pena estar mal. Afri, eres lo más grande, te lo digo en serio. Eres una reina. Un momento. Entonces primero dice que echa a Afri y luego lo... Cambia. Sí. Es como que él dice, yo echaría a Afri y me quedo con Ana, obviamente. Pero es verdad que pues Afri cuando sale dice, ah, pues me parece muy mal porque he estado contigo desde el principio. Y de repente dice, Mark, pues es verdad, echaría a Ana. Porque dice, me he dado cuenta de muchas cosas. Y es como que se acuerda que estaba como molesta con Ana por si había jugado con él. Y dice, pues echaría a Ana. Entonces ya imagínate, Ana ya estaba fuera del juego. De hecho ni ha respondido. No le he escrito ya por privado a Mark. Después de todo este juego ya han hablado Mark y Ana, que lo sepáis, están súper bien. Pero estuvieron todo el día enfadados. ¡Vamos con las nuevas fotos! ¡Mi parte favorita! Pues vamos a ver... ¿Quién será el primero? Vamos a empezar con Sam. ¿Eh? Me gusta la foto de estilo. Tiene siempre estilo. Me gusta la foto... No podemos leer nada porque no ha puesto nada como pie de foto. Ha puesto como una carita en plan rollo como... Y un corazón negro. Que le acordaba a Manu. Manu. Está guay la foto. Festivalera. Me gusta el pijama del Zara. Creo que es él, el infiltrado. ¿Qué lleva este pijama? Vamos con Afri. Porfa, quiero salir. Si me queréis hacer un regalo, un gorro pescador es buena opción. A ver, he de decir que... Se la ve una tía muy cool. ¿Verdad? Yo creo que tiene como mucho rollo. Muy in. Me esperaba una foto diferente. Vamos con la foto de Víctor. Ese Víctor de Vallecas. Ese Víctor de Acero. ¿Quién adivina lo que iba a decir? Que todo vuelva a la normalidad, que necesito viajar. Parece una F. Ah, mira, soy justo. Marc se lo pone. Fuck. ¿Quién adivina lo que iba a decir? Y está así como haciendo una F. Oh, felicidad. Vamos con Ana. ¡Guau! ¡Guau, fotón! Me encanta. De momento, esta es mi foto favorita. ¡Dirandera como Víctor! ¿Flirteos a las reales? Sí, guapísima Ana. Fue una de las aventuras de mi vida. Un viaje en el que lloré, reí, aprendí de mí misma y de los demás. Conocía gente que me acompañaría el resto de mi vida y me sentí 100% libre. Fue una experiencia tan bonita y única como esta. Gracias por todo, Estudios Chilsa, por todo lo que nos queda por delante. ¡Parece un texto escrito muy conectado! Sí. A mí la foto, tengo que decir, que incluso de todas las que se han subido, me parece la más bonita. Me parece un fotón. Sí, a mí también. ¡Fotón! Vamos con la foto de Mark. Haciendo lo que más me gusta donde más me gusta. Ya queda poco para que acabe esto. ¡Hastang, vamos a darlo todo! ¡FixBee está acercándose mucho! ¡Parece alto! Me gusta. ¿Qué? Allá haciendo el zumo al culo. Y para acabar, vamos con la foto de Neil. ¡Hola! Parece un Pou. A veces hay Neil y a veces un Pou. No te quedes ahí mirando y alimentame. No te quedes ahí parado y alimentame. Me encanta esa frase. Es graciosa. Por lo menos la foto es graciosa. Bueno, pues estas son... Me encantaría ver... Ya no va a haber más fotos suyas, ¿no? Sí, en la final... Una foto suya así con un par de baguettes en la mano. Esto me habría encantado. Eso habría sido. Eso habría coronado. Vamos a lo que a todos nos interesa muchísimo y que preguntáis mucho por las redes y por el vídeo de YouTube y todo eso. La expulsión de Manu. A mucha gente le creó muchas dudas y dicen, por favor, en el siguiente vídeo explícalo. Cuando los participantes se presentaron a muy conectados, se les mandó un vídeo con normas. Y en esas normas se les dijo que uno, tienen que tener la cuenta privada y si no la tenían, que no era obligatorio, si se les pillaba o alguien les descubría, estarían descalificados. Manu no lo hizo. Y no solamente eso, sino que dos compañeros suyos le descubrieron por una cosa que hizo. Entonces, aparte de eso, Camilo, que no pasa nada, que se puede contar. Camilo también le descubrió porque Manu dio a like a un tuit de Camilo, de muy conectados. Entonces, con su cuenta oficial, con sus fotos oficiales y todo súper oficial. Y nos metimos en su Twitter y en su Twitter hablaba mucho de muy conectados, cosas que no se podía hacer. Rollo como que daba a entender que él estaba participando. Entonces, eso no se podía hacer. Pero vamos a ver las preguntas que le lanzan a Sam. Que muchos os preguntáis que por qué no llamó a Sam. ¿Por qué no hacía falta? Y lo vamos a saber ahora. ¿Has tenido contacto con Manu fuera del concurso antes de su expulsión? ¡Pero una pregunta! Sí. ¿Entonces los dos os habéis saltado las normas? Me parece un poco fuerte que digas... Imaginaos el mal rollo ahora entre los concursantes, con Sam. ¡Ostras, qué fuerte! Me parece un poco fuerte que digas que quieres ganar el concurso por los dos, cuando los dos os habéis saltado las normas de esa manera. Me parece injusto, por los demás. Un día en un comentario un chico comentó el Instagram de Manu y estaba en un momento que me daba igual. Y le hablé. No pensé en el concurso. Quería saber si de la persona que me estaba pillando era real o no. Y le hablé. ¿Entonces fuiste tú quien dio el primer paso? Sí. ¡Qué fuerte! ¡Qué vacile! Entiendo los sentimientos, pero no le engaño. Siendo honesta, si me hubiera enamorado de alguien que no sé si existe, querría saber si es real. Es entendible, o sea, aunque no haya estado bien, es entendible. Claro, pero saben que es motivo de expulsión. Ya. Es lo que dice Afri, ¿vosotros qué haríais? En plan, toda la historia del amor que habéis visto es real. Sam tenía novio, dejó al novio porque lo dejó. Se enamoró de un concursante. Entonces, alguien, que esto por parte de vuestra audiencia está muy mal, porque alguien en una publicación de Muy Conectados publicó arroba la cuenta de Manu oficial real personal. Entonces, claro, Sam vio ese comentario y dijo, voy a meterme. Vio que era él y dijo, pues no puedo no escribirle y asegúrame si es él o no el que está participando. Posiblemente ese que escribió el comentario es un amigo de Manu. Sí, y la ha acabado. Yo la verdad no tengo nada que decir. Me parece muy feo. Una falta de respeto hacia los demás. Ya, bueno, lo siento, pero lo hecho, hecho está. La gracia del concurso está en eso. Si no el curro de Albert no tiene sentido alguno. Ya no es por nosotros que nos engañes o no, sino por Albert la verdad. Ninguno nos hemos visto en la situación de enamorarnos. Nivel acabar con tu pareja y todo. Me encanta Afri porque es como, Afri en este caso sería como yo. Como no solo machacándolo mal, sino como, a ver, hay que intentar encender un poco, sí, la situación. Muy bien, Afri. Yo he arriesgado muchas cosas por Manu y necesitaba saber si existía o no. Difícil. Silencio. Bueno, ya sabéis un poco más de lo que pasó y por qué Manu no llamó a Sam. La explicación está dicha ya, es porque llevan hablando un tiempo. Sam le escribió, cosa que no podía hacer por las normas. Y él le contestó y dijo, sí, y pues imagino que si dieron el WhatsApp, llamadas infinitas, que es lo que ponía también Manu en Twitter, que llevaba haciendo llamadas infinitas con alguien muy especial. Y entonces, obviamente, Manu al irse, tuvo la posibilidad de llamar a alguien y dijo, ¿para qué voy a llamar a Sam? Si estamos hablando, te lo diría por WhatsApp. Y ese ha sido también con muchos de los motivos. Es verdad que Sam no cumplió las normas. Aquí fuimos comprensibles de la situación de Sam, como dice Afri, lo entendimos. Pero es verdad que Manu sí que... Como que se le habían acumulado mucho las faltas de Sam. Manu eran muchas faltas por lo de Twitter, el like a Camilo, que no se puede porque Camilo no tiene por qué saber si Manu es real o no. Y que los concursantes ya le habían desvelado a ver si era fake o no. Y los concursantes ya le habían desvelado también. Entonces, esa es la explicación de Manu. Y ahora vamos con una última pregunta que le lanzan a Sam. ¿Quién te cae peor del concurso? O sea, me es indiferente, la verdad. Diría Mark, pero le veo sincero. Y eso me gusta. Y lo valoro más. Así que creo que Neil. Aunque es y más. Tú no has sido muy sincero con tus compañeros. Ya me lo esperaba, no tengo nada que decir. Supuestamente soy un falso, pero me parece que hay gente peor que yo. Chico, a ti no te tengo que contar nada porque no te incumbe. No, pero que tengas la cara de decir que vas a ganar por los dos es ser penoso. Y si lo hago, bien que te va a joder. Yo bajaría el nivel de superioridad, porque los que valoramos somos nosotros. Y nos estás menospreciando, como si el resto de tus compañeros no pudiese ganar. Pero hay una pequeña posibilidad de que gane. Ahí le ha liado Sam, porque es que poniéndose en esa... Como se está poniendo, lo que ha conseguido es que sus compañeros no vayan a votar por él. Y ya es más que claro que ni Neil ni Mark le van a dar buena puntuación. Lo van a poner el último, con lo cual... Eso es lo malo que yo creo que ha tenido Sam. Que es verdad que yo es que me pongo en el papel de ellos. Es verdad que Sam se le ha atacado mucho. En que me llevan a saco, rojo y en plan de pues tú no has sido el más sincero. Pues tú no sé qué. Claro, entonces él como que quiere defenderse y no tenía motivo de decir las cosas que decía cuando él ha sido el primero. Pero ya... ¿Sabes? Entonces han ido como a saco con él. Y eso es muy fuerte. Que ellos son los que votan quién se va. Exacto. Bueno, pues las puntuaciones de esta vez, ya que las preguntas han sido a las espaldas, rollo anónimas. Las puntuaciones por primera vez han sido a la cara. Han empezado a votar en el chat, todos delante de todos, de primera posición a última. Esto me gusta. El expulsado será directamente el menos votado por los compañeros. Un momento, pero esto es un poco injusto. ¿Por qué? Es una superioridad increíble para que vota al último o hace sus cálculos. No, ellos votaron antes por la mañana al súper y no sabían que iba a ser a la cara, que esto es lo más guay. Hay uno que... ¿La cara de Ana? No, no, no. ¿Cuándo es la estratega number one? No, no, no. Pues Ana fue muy sincera. Y hay gente peor que Ana que dice, a este le pongo en tercera posición por estrategia. Y entonces cuando el súper dijo por el chat, chicos, tenéis que votar a la cara y poner lo mismo copia y pega, se cagaron encima. Ruy y yo... ¿Qué? Tal cual. Vamos a ver las puntuaciones. Primero, Neil. Es una de las personas que ha estado ahí desde el principio. Segundo, Mark. Me ha demostrado mucho en poco tiempo. Tercero, Sam. Me duele, pero creo que hay cosas que no me cuadran en estos días. Cuarto, Víctor. Ha hecho muy buen concurso, pero ayer me decepcionó mucho. Quinta, Afri. Aunque siempre va con su verdad de cara, creo que hay mucho más que lo cuenta. Es obvio que apuntó a Ana, pero en el último, ¿no? Pobre, Árcel. Primero, Neil. Un amigo fiel desde el principio. Segundo, Víctor. Desde que entró, todo ha mejorado. Tercera, Ana. Quiero que se quede. Cuarta, África. Me cae muy bien. Conciso. Quinto, Sam. Tramposo y prepotente. Primero, Sam. Un gran apoyo y no se merece irse hoy. Segundo, Víctor. Le ha demostrado mucho. Tercero, un gran apoyo desde el principio. Cuarto, Mark. Ha acabado esta posición solo por descarte. Quinta, Ana. Es con la que menos afinidad tengo y he tenido. Y tendré. Primero, Mark. Al fin se ha dado cuenta de que las cosas no son lo que parecen. Y es el más sincero de todos nosotros. Segundo, Víctor. Me encanta. Es puro amor y es muy importante para mí. Tercera, Afri. Defendió demasiado lo de Sam. Y eso me ha hecho dudar. Muy bien, Neil. La semana pasada le dio un voto a favor a Afri. Y esta vez a Víctor. Que es cierto que siempre está ahí con los dos... Con los tres y con Mark. Bueno, a Mark lo damos por hecho. Pero no es que fuese luego falso con Víctor. Cuarta, Ana. No es clara y eso le ha traído problemas. Ana la ha puesto en Neil el primero, ¿no? Sí. Tampoco dice nada malo. Dice, Ana, no es clara y eso le ha traído problemas. Quinto, Sam. Puede ser un tramposo y decir cosas que no son. Ay, me da pena Sam. Primera, Afri. Creo que es mi único apoyo aquí. Ay, pobre. Segundo, Víctor. Le he conocido un poco más estos días y es un tío guay. Al final ganó Víctor. Tercera, Ana. Me cae bien, pero estrategia. Pero estrategia. Cuarto, Mark. No ha cambiado nuestra relación en todo el concurso. Quinto, Neil. Es un falso. Yo creo que Sam, visto esto que pone, me cae bien, pero estrategia. Rollo, sabe que Ana puede estar también en la cuerda floja como él. Ya he dicho, no la voy a puntuar primera, como siempre la voto. Voy a puntuar a la tercera a ver si con suerte se vaya antes que yo. El último en votar. Primero, Neil. Aunque me expulsó, le quiero muchísimo y creo que sin él mi paso por aquí no sería lo mismo. Segundo, Mark. Es mi hermano y quiero llegar a lo más lejos con él y con Neil. Su bro. Tercera, Afri. La quiero mucho y es un amor de niña. Cuarta, Ana. Me ha decepcionado. Dije que había cosas que no me cuadraban y no ha querido hablar las cosas que han pasado. Quinto, Sam. Le he conocido un poco más esta semana y no es mal, tío. Pobre Sam. Último en la última posición para Sam, ¿no? El que haya quedado último se va. ¿Quién creéis que ha sido? ¿Sam? ¿Creéis? Sam. Sí, no tiene ningún voto alto. Sí, Afri primero. Que hay gente que no tiene ningún primero. Bueno, pues después de los votos habéis visto que Afri y Ana pues se han puntuado un poco, un poco no, se han puntuado muy mal las últimas. Entonces Afri quiso hablar las cosas con Ana porque Ana ese día estaba de bajón, que fue cuando lo del juego y todo eso. Y dijo, a ver, sinceramente me sabe mal que Ana esté tan mal, voy a hablar con ella. Y así fue la conversación de ellas que vamos a ver el desenlace final de su relación. Ana, sabes que soy de las que piensa que las cosas con Mark son raras, pero eso no quita que no quiera que haya buen rollo con todos. Espero que sepamos separar. No quiero que nadie se sienta mal y si crees que tenemos algo que hablar, háblalo conmigo. Te lo digo de corazón, que no quiero que estés mal, ni tú ni nadie. Gracias, no te preocupes. Sí me preocupo. No me tienes que dar las gracias. Pero si me quieres decir algo o incluso si quieres desahogarte, ya sabes, que vea raro ciertas cosas no significa que crea nada malo sobre ti. Si necesitas hablar, aquí estoy. De verdad, lo que menos quiero es hablar del tema porque sinceramente lo he pasado algo mal y me ha agobiado bastante. Y volver a darle vueltas al tema paso, no por ti, sino en general, pero gracias. Lo entiendo. Ana, sin malos rollos, porque no quiero tener una situación violenta ni de coña. ¿Qué crees que oculto? Es que me gusta hablar las cosas. Creo que la llamada con Manu, pues, hubo más información. Sé que Manu y Sam siguen hablando. Bueno, no creo que esté ocultando o siendo falsa con nada, o sea, que estoy tranquila. Ana, quiero que sepas que aunque yo pueda pensar que haces las cosas con estrategia, en ningún momento he pensado que te haya dado igual joder a alguien. De hecho, me pareces una tía sensible, aunque no lo parezca yo también lo soy. Y me sentí muy mal cuando ayer desapareciste porque lo entendí como que estabas muy mal. Me quité la cuenta, no quería leer nada, necesitaba desconectar. Me lo imaginé. Te digo una cosa, no la digas por favor. Se me puso un nudo en la garganta cuando leí que me habían preguntado si me sentía que no aportaba nada. Porque eso se lo conté a cuatro personas contadas. Y realmente me sentía así y que hayan usado algo que me dolió mucho y me rayó mucho. Yo no fui. Eso te lo puedo decir, claro. Pero cuando veo que alguien pregunta eso y que todo el mundo te dice que bonita eres, fue como... Total. Me sentí muy mal, pero no quería quedar de víctima. Pobrecita. Ana, vas a pensar que estoy siendo, yo qué sé, estratega o cualquier mierda. Pero esto te lo digo de verdad. Me agobiaba que me odiaras y haberte hecho sentir mal, etc. Quiero estar bien contigo. Pienso dejar a un lado juegos e historias y conocerte. Porque creo que no te he dado la oportunidad. Puede ser que no nos hemos dado la oportunidad y creo que hasta llegamos muy tarde. Pero quiero que sepas que cuando acabe esto por mi parte empieza como un nuevo libro con todos donde estoy segura que será mejor. Sí, sí, pienso igual que tú. Fuera de aquí necesito conocerte. Afri, un poco más y lloro, ¿eh? Siento como, qué mona. Me encanta Afri. Han sido muy guay las dos hablando, yo creo que se les ha visto muy sinceras. Muy guay las dos hablando, no muy guay Afri hablando y luego Ana al final dio un poco... Ana estaba que no quería hablar con nadie el día de ese. Yo creo que va a ser la reina Fakes y que luego estaba tan tranquila en casa. Y está haciendo que estaba debajo. No, Ana tengo que decir, a mí como super me escribió y dijo, super voy a desconectar, no me quiero hacer la víctima, no digas nada. Pero yo, o sea, estaba mal. Estaba raya porque es que no la habéis visto entero, pero todos iban como a ella, como que iban un poco de... Como con los chicos y demás y de eso ella le sentó muy mal. Y dijo, ¿qué pasa? ¿Que no me puedo juntar con un chico porque salió chica? Ya. Pues, vamos a ver el resultado del ranking. Os recuerdo, vamos a ver primero el primero y vamos a ir bajando. El último de todos será el expulsado. En caso de empate, el ganador, el que fue votado como top, desempatará según las puntuaciones que mandó anteriormente. En plan, ¿a quién de los dos últimos puntuvo peor? Vamos a verlo. Oye, Víctor, muy bien, segundo. En el final ha ganado. Mar, bien. Afri, pensaba que Afri iba a estar... Empate. Empate. Y tiene que desempatarse. Fue ser un tramposo y decir cosas que no son. ¡Hala, se va Sam! ¡Oh, Sam! ¡Mítico! Ha sido súper guay en el concurso. La he liado un poco, pero bueno... Pero de mis faves. Y de el mío también. Pero es que la han liado, sobre todo con los comentarios y las respuestas. Yo tengo que decir que eran muy favoritos, sobre todo de la audiencia, porque de hecho ganó, fue el favorito. De la audiencia, la otra vez. Y para mí era una concursante, él lo sabe ya, yo se lo dije. Pero es verdad que quizás con lo último, por guiarse por el corazón un poco rollo... Quiero hablarle, quiero hablarle. Eso le ha jodido porque podría haber seguido otra persona perfectamente, pero él ese mismo día, que él era también muy imposicionado siempre. La semana anterior y todo estuvo muy imposicionado. Pero yo creo que con el juego este y poniéndose así como se puso, se ganó como puntos negativos de su gente, o sea, de los compañeros. Es entendible. Pues vamos a saber si lo que más queremos saber todos, si Sam es real o no. Mucha gente tenía claro que Manu era, pero de Sam muchos dudaban. Yo creo que es real y hoy despedimos al último real de Muy Conectado. Pero es muy fuerte que han llegado a la final los faques. Exacto. ¿Qué? Igual quedan reales. Yo creo que queda un real. Yo creo que quedan todo faques. La gente que dice en los comentarios que no hay ningún faque, que son muchos, sí que los hay. Vamos a conocer a Sam. Hola, mi nombre es Samuel, tengo 20 años. No sé si he puesto buena cara, pero bueno. Soy de Santander, Cantabria. Actualmente estoy estudiando hostelería y turismo. También trabajo en una empresa de teleoperador. Mis aficiones es cualquier plan que sea con mis amigos. Sea aquí, sea en China, sea en Ecuador, sea en el patio de mi casa o en el bar del pueblo. Me da igual mientras estén ellos. Salgo de fiesta siempre que puedo, por no decir todas las semanas. Tengo un chihuahua que se llama Bavi. Es de las cosas que más quiero en esta vida. Espero que mi paso por el concurso sea muy guay y espero volver pronto. Creo que está bien. No lo sé. ¿Repito algo por si acaso? ¡Muy bajo! ¡Muy real! ¡Oh, petas, qué pena! Efectivamente, se ha ido otro real. Parece un poco broma esto. Bueno, pues después de esto, Sam hizo su llamada. Y luego de eso, mandó un vídeo al grupo. ¡Hey, chicos! Sí, soy Sam. Esta experiencia ha sido súper guay. Me ha encantado. Muchas gracias a todos. Sois todos geniales, en realidad. O sea, no me voy a llevar ningún mal rollo de aquí. Quiero conoceros a todos fuera. Después, Afri. Afri, te quiero mucho. Eres de las mejores personas que me llevo de aquí. Quiero que ganes, ¿vale? Eres mi ganadora. Espero que lo hagas. Después, la llamada ha sido genial. La persona con la que he hablado me ha encantado. Y nos vamos a ir conociendo fuera. A ti también, muchas gracias, Albert, por darme esta oportunidad. Y nada, que ya quedan cinco días. Y que muchísimas gracias a todos y que os quiero mucho. ¡Muy bajo! Me da penita, en realidad, que se vaya a Sam. Sí, es el número bueno, Sam. Bueno, pues ya está. Hasta aquí el programa de hoy. Y nos vemos en la siguiente gala, que es la gran final. ¡Adiós! ¡Uy! ¡Adiós! ¡Gracias por ver!